Siento que hoy ya estoy lista Digo me siento distinta Quiero ser la protagonista No hay nada que temer One, two, three, four I'll give you my Show me what I got I'll give you my Show me what I got Para vivir, para soñar Para sentir, para gritar tu cuento Para poder mirarte y decirme que te quiero Para vivir, para soñar Para sentir, para decir que quiero Para poder ser yo la llama que entiende tu cuerpo Oh, oh, oh I'll get him high Show me what I got Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh I'll get him high ¡Gracias! ¡Gracias!